Pues ha sido muy, muy, muy divertido. Siempre me encanta estar presente en cada ultrasonido, en cada consulta y lo estamos disfrutando mucho los dos, lo estamos gozando mucho. ¿Te has sentido diferente en un aspecto personal? ¿Te sientes diferente? Pues no sabría cómo decírtelo, yo creo que te sientes con una responsabilidad muy grande y eso que todavía no la tienes, ¿no? Aquí afuera. Pero es algo muy bonito, creo que son sentimientos muy lindos. ¿Te dicen que le cambia la vida a uno? Sí, yo creo que sí y cada día entre más te cae el 20 más te va cambiando todo eso. Yo creo que cuando ya la tienes afuera ya es otra cosa. ¿Te haces ser una mejor persona? Pues yo creo que yo siempre he sido una buena persona, entonces esperemos que entonces mejore todavía más. Estoy dicho de que sea una niña, justo lo platicaba el otro día con Lética Alderón, que de repente muchas mujeres, muchos hombres dicen, es que es una niña, me da miedo por todos los peligros que hay a través del día internacional de la mujer. ¿Cómo proteger a esa nena que viene en camino? Híjole, pues yo creo que tanto niña como niño como papá has de traer muchos miedos, muchas preocupaciones y obviamente sí puede ser que como tú dices que en esta situación en la que nos encontramos, no solo en el país mundialmente, el traer a una mujer al mundo es, pues lo platicaba el otro día con amigos que tienen hijas, ¿no? Da miedo y bueno, por algo yo creo que, por ejemplo, la marcha que hubo ayer del 8 funciona para que más adelante las nuevas generaciones no tengan estos peligros, ni estos miedos, ni todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál fue la reacción de tu papá cuando le diste a la noche? Mi papá, bueno, primero se me quedó pasmado, ¿verdad? Y ya después se emocionó muchísimo, lloramos, platicamos, fue algo muy lindo. José Eduardo, en un momento platicó con tu papá justo de esto y le decía que para, que cómo piensa que va a ser tu como papá y él le decía sin duda va a ser mejor papá que yo. ¿Para ti qué significa eso, las palabras de tu papá? Pues yo creo que en cuestión de papás, creo que todos los papás han cometido errores y uno cuando va a tener un hijo o una hija lo primero que quiere es no cometer esos mismos errores o ser un mejor papá o ser mejor persona o no repetir los mismos patrones. En mi caso creo que me gustaría estar muy presente en la vida de mi hija, no estar 100% metido en el trabajo, sino estar por lo menos en los momentos más importantes y estar apoyándola tanto a Paola como a mi hija. En ese sentido, ¿pensarían en vender la boda sobre todo? Digo, sé que trabajan un montón, pero pues ¿por qué no? Un chavisito para... Me sale como una inversión justo para la nena, para su futuro. ¿Pero vender qué quieres? Tal vez las primeras imágenes o algo así. Ah, pues no lo habíamos pensado. Ay, si alguien quiere ofrecer una lana, estamos dispuestos a negociar y si no, pues también en mis redes sociales hay monetizo. Oye, el género me viene. Ya no es sorpresa de que lo que decía tu mamá, el género a veces va a predominar y a lo mejor como pudieras que tú salen igualitos a tu papá. Pues quién sabe, habría que ver. Podemos ver a Kailani, la hija de Aysen, que tiene ojo azul, güera. Pues no es de acá, no es de este lado, es más de lo de allá. Entonces tendríamos que ver. Pero mucha gente subimos una foto, bueno creo que subió Paola, del ultrasonido y decían que era muy derbez. Todavía no se ve ahí, apenas creo que esta semana iremos al ultrasonido, el 4D o no, a veces es mucha modernidad. Y ahí se va a ver mucho mejor la cara. Lo que sí creo es que trae la barba partida como yo, creo. Pero luego los ultrasonidos te salen cada cosa que dice, señora, ¿eso qué es? Parece alien. Oye, los antropos los has tenido tú o Pau te los ha pasado de repente o cómo ha sido ese proceso? Al principio tuve yo mareos, eso sí tuve muchos. Y antojos, sí. Sobre todo de dulce, que yo no como dulce. Entonces en las madrugadas me despierto a comer chocolate o al postre ya le entro. Y yo no como dulce, entonces espero que eso se quite. Pero este, no sé, estamos disfrutando mucho esta etapa los dos. ¿Y el que van a el nombre? Ya. No, no, no. ¿Cuánto van a ofrecer? Ármense una vaquita. Una vaquita, una vaquita. No manchen. Mi papá le saque Victoria, ¿es cierto? No, no, no. ¿Qué le llamas por su nombre en su pancita y todo eso? Últimamente sí, pero casi siempre uvita. Y uvita, creo que Paula lo explicó en un... Todo lo que quieran saber ya se envíemos diario, ¿eh? Este, privacidad nula. Este, uvita le decimos porque desde cuando nos enteramos era del tamaño de una uva. Por eso le decimos uvita, pero el nombre ya lo tenemos, todavía no lo hemos dicho. Ya lo diremos, o ya lo diré ella en algún envío. Sí, seguramente. Estén pendientes. También ya me quemó con los pañales. ¿Cuántos compró, por favor? Dos mil cuatrocientos pañales. Primera etapa, nada más. Pero a ver, yo ya lo había aclarado. Soy muy malo comprando en internet, muy malo. Soy muy malo con la tele. No sé mandar mails, imagínense. Pero ¿no viste la cantidad que pagaste? Pues no, o sea, no sé. ¿No van a ir de sus pañales? No, a ver, si fueran dos mil cuatrocientos pañales de todas las etapas, está bien. Pero es de una etapa y la primera, que es la que menos dura. Que es un mes y medio. Pero ya estamos en, veremos para, pues, o cambiarlos y si no, pues, donarlos a algún lugar. ¿La han soñado? No, eso nos traemos un coraje horrible los dos porque no la hemos soñado y morimos. O chaste, sí, por algo no nos acordamos. Pero morimos de ganas de soñarla y ya de verla y conocerla. Ahorita, por cuestiones también de que estoy haciendo la película, no me ha dado tiempo muchas cosas. Pero estamos en remodelación, estamos buscando también para hacer micos en la casa, para lo del pediatra, para... Me estoy volviendo loco. Pero no hay tiempo, ahorita me haré tiempo. Víctor y Eugenio dijeron que ya se van a unir en el bautizo por lo menos. Una unión entre ellos, falsa será. No, 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 no. ¿En el nacimiento? No sé si los dos están en... bueno, sobre todo mi papá, que es el que no vive en México, mi mamá sí vive en México. Pero en cuestión del bautizo o ese tipo de eventos, los dos estarán invitados, supongo que los dos van a querer estar ahí. Y creo que lo más maduro de parte de ellos dos será saludarse, respetarse y cada quien en una esquina si quieren. ¿Y los papás de Pau qué dijeron? ¿Qué pasó? Están muy contentos, están voladísimos. Es la primer nieta y, pues, felices, ¿no? Pues sí, como deben. ¿Entonces los abuelos la van a malcriar un tanto? Bastantito, yo creo. Muy consentidores van a ser. Y el papá también, seguramente. Ay, el papá. Estamos intentando controlar esa parte mía de no darle todo a manos llenas. Oye, ¿cómo ves a Eugenio? Siempre que tienes la oportunidad, pues, habla de cuando no te pudo ver, que le dolió muchísimo. Y luego de estar en la última vista en México. ¿Cómo has platicado con él tú de esta situación? Ese es un tema ya han practicado, ya está terapeado, ya está todo. Ah, bueno, que lo hable él. Pero él y yo estamos muy bien y estamos intentando recuperar el tiempo perdido. Y cada vez que podemos hablamos más y estamos en una comunicación muy bonita. Estás mi testigo. Sí. Mi papá y yo ahorita tenemos una comunicación muy linda. Si él puede llegar a tener, pues, cosas del pasado, es muy respetable. Pero creo que ahorita estamos recuperando muy bien el tiempo. Y creo que esta bendición que viene para nosotros nos va a unir a toda la familia de cierta forma.